Bueno señores, aquí estamos con José Vera y barriada, barriendo con todo. ¿Cómo están? Diga solo al mundo que Dios lo sabe. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a todo el público por apoyarnos y a ustedes por invitarnos aquí en La Costumbre. Bueno, tú sabes que aquí está tu casa y aquí cualquier cosa que quieras decir, cantar... Claro, las primicias son de nosotros, ¿ok? Sí, en este momento estamos grabando ya la segunda producción. La primera producción está en la calle, se está vendiendo muy bien. La gente de Max Audio son los que distribuyen el cassette y Cubana y Dominicana distribuye el CD. Así que sigue a la venta el tema de Lo que está para ti, el manju, la mujer complicada. Y ahora vamos a hacer la mujer complicada para todos. ¿Y esa mujer complicada a alguien que tú se lo vas a dedicar? No, a ti no es. Más te vale. Vamos a continuar con Barriada. José Vera es aquí. No hay cosa más complicada, no hay cosa más complicada que una mujer cuando no quiere un hombre le ponen todo lo difícil, lo más bonito es donde. Y yo, sí, 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 sí. Como dice el caballo. La esposa me complica que a una mujer cuando no quiero conmigo Le pone todo difícil, lo más bonito le esconde Eso me pasó a mí, me pasó a mí con la mujer que tuve Sabiendo que la quería y la sucedía y la sube y yo trabajaba Pa' ella mi vida entera, pa' ella todo le daba Pa' ella es mucho periño, pa' ella cosas bonitas Pa' ella un televisor, pa' ella una nevera En una cama nueva, pero era tan interesante No quería conmigo nada, si me quería reconciliar Yo no tenía que pagar, pero era tan interesante Que no quería conmigo nada Pa' reconciliarle Tenía que pagarle 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 Y si yo quería un besito Tenía que comprarle un abanito Ay, si yo quería un abrazo No, no Tenía que comprarle plata y vaca Y si yo quería un besito Y si yo quería un besito Pa' reconciliarle Tenía que pagarle Pero que mujer Reinteresa Que mujer Reinteresa Pero que mujer Reinteresa Que mujer Reinteresa Inter, inter, interesa Uy Oye, mira quién está aquí, ¿quién es? Tú y yo sí, y así canta mi barriada. ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Tú y yo sí! ¡Ah! Yo trabajaba, a ella mi vida entera, a ella un televisor, a ella una nevera, a ella, pero era tan interesante, que no quería conmigo nada, si me quería reconciliar, yo le tenía que pagar. Era tan interesante, que no quería conmigo, pa' reconciliarme, tenía que pagarle, pa' reconciliarme, tenía que pagarle, y si yo quería un besito, tenía que comprarle un abanico, ay si yo quería un abrazo, mamá, tenía que comprarle un plato y bajo, pa' reconciliarme. Tenía que pagarle, pa' reconciliarme, tenía que pagarle, pero qué mujer, te interesa, qué mujer, te interesa, te, 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 te interesa, te, te, te interesa. ¡Uh! Oye, mira quién está aquí, mira, esta mujer no está interesada, que duramos dos meses dejando con los réditos. ¡Ahí se llevó los trates, se llevó la nevera! Dime qué tú vas a hacer, que a mi voz se vera. ¡Cómo me importa que se lleve lo que se lleve! Ahora yo lo único que le digo es que puedo ser afiado Y al nombre de ella